RÁFAGAS DEL SÍ Muchos cronistas e historiadores que llegaron durante la colonia describen las ondas del maguey, principalmente las del maguey pulquero. En algunas cuevas de México, los registros arqueológicos muestran que desde hace 10.000 años el maguey ha sido utilizado. El maguey es una de las plantas que acompañó al hombre en sus migraciones y una vez establecido en sociedades sedentarias le proporcionó alimento, combustible, techo, vestido, medicina, bebida, muebles, implementos agrícolas, ceremonias religiosas, entre otras. Como al maguey, al aguamiel y al pulque se les atribuía un origen divino, su consumo estaba regulado y formaba parte de los rituales de orden sagrado, recolección de cosecha, el juego de pelota, la guerra, sacrificios y ceremonias de curación. En un antiguo mito náhuatl se relata el origen del maguey. Un día Quetzalcóatl se fuga con una doncella llamada Mayahuel. La abuela de esta persigue a los amantes que, para escapar, se convierten en árboles entrelazados. Por arte mágico de la abuela, las ramas se desenredan y caen. Recogió las pertenencias de Mayahuel y las hizo pedazos. Quetzalcóatl regresa y las entierra con veneración, naciendo de ellas el mel, el maguey, la divina representación de Mayahuel. Los mel estaban ligados a la vida de los pochetecas como plantas venerables. La diosa representada con todos sus atributos se encuentra en los códices polvónico, borgialaud, tonalamatl de los pochetecas o vaticanoa. El pulque, bebida nacional que ha sido despreciada y denostrada en el pasado, hoy recobra un nuevo estatus en la sociedad. Actualmente, los agaves están recobrando su importancia ancestral y construyen un recurso importante en la industria alimentaria, farmacéutica, textiles, industriales y sobre todo en el mercado de las bebidas estiladas conocidas como mezcales. La diversidad de especies representa un reservatorio de genes de gran importancia biológica para el futuro de México. Estas especies nativas, como el agave tequilero, el géneco, entre otras, se consideran especies emblemáticas para nuestro país. Sí, somos UNAM.